Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 28 de marzo Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Salmo 78, versículos 52 y 53 Nuestro Señor Jesús, al observar a la multitud, les veía como ovejas sin pastor. Vio su situación y la entendió por completo, por lo que se conmovió. Así que les dijo a sus discípulos, Es decir, estaba dirigiendo a los discípulos para que hicieran algo respecto a una situación dada. Jesús sentía una compasión activa por las personas, puesto que veía tal como eran en verdad. La compasión de Dios viene a nuestras vidas tal como somos, no como pensamos que somos. Hay mucha gente que es misericordiosa en su cama, misericordiosa en su linda sala de estar, misericordiosa en su genial auto nuevo, pero que no se compadece activamente. Lo que ven no les mueve a la acción. Tal vez lean sobre el sufrimiento de alguien y digan, ¿no es terrible? A esa pobre familia se le incendió la casa y están en la calle. No tienen dónde ir. Sin embargo, siguen con lo suyo y olvidan esa situación. Sintieron compasión por un minuto y medio, pero no se compadecieron activamente, es decir, no hicieron nada al respecto. La compasión de Dios lo lleva a actuar. La compasión divina compele a Dios a involucrarse directamente en tu vida. Dios no sólo siente lástima, sino que se compadece activamente de ti y de tu situación, al punto que interviene en tu vida. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Pastor Salvador, que me llevas por la senda de la justicia, no temo porque has intervenido activamente en los asuntos de mi vida, lo que agradezco eternamente. Amén. Amén. Amén.